Lentamente, el starting game, le va a indicar todo el camino a estos participantes animadores de la quinta carrera relitario con Miriam Seba, Norteña con María Teresa Ballester, Secretaria, Nancy Albornoz, Grunti, Mónica Rodríguez y Libertad, Valeria, Mareca y Gloria con Andrea, Marilari, va a lo ubicada detrás de la carrera esta, rumbo a la bandera roja en alto, ya les indica el punto de partida hacia los 1.609 metros, larga del premio Beatriz y va a darse a los 2.609 metros, larga del premio Beatriz y Marilari, en la segunda colocación con dos puntos de ventaja Valeria Mareca con Libertad, en la tercera ubicación viene siendo Nancy Albornoz, con secretaria a varias últimas clases, desempeña Riccario, Grunti, con ventaja del marco 2, retomando a la marcha Gloria, los competidores toman contacto con la recta en cuenta del hipodromo, por lo que están de origen, cabeza a cabeza, se encuentra Valeria Mareca, domina levemente Libertad, saco medio cuerpo de ventaja sobre Norteña, en la tercera secretaria, los competidores recorren los primeros, venciéndolo va a ser el 47-18, sigue la cinta a la delantera, abierta Libertad, tira con pequeñas ventajas, solo Norteña que queda por el lado interior, en la tercera ubicación Valeria Mareca, se vive desempeñando la 10-0, la roca secretaria, en la quinta ubicación la Navarrense y Gloria, más adentro se vive desempeñando Grunti, se va a poner interesante la carrera de Lady Leibers, cuando abandonó la marcha del opuesto, con más contacto con el último codo, se ha cortado y tanto se viene en el lugar de los participantes, siempre Libertad y Garancia, su último medio de ventaja sobre Norteña, en la tercera ubicación prepara la tropezada secretaria, en la cuarta ubicación quiere ganar terreno Gloria, los competidores no lo contactan por la mitad, del último codo, imponente en la delantera Libertad, corremos el último medio de ventaja sobre Norteña, más abierta se prende el secretario, deja el codo, van a hacer queso, al tiro de derechos graves, lo están haciendo en estos ciudades, por el ánimo de la pista Libertad, avivaremos con los puertos de la Guardia Secretaria, se prende más abierto Grunti, ¡Vamos Grunti, vamos Grunti! ¡Vamos Grunti, vamos Brunti! ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni!